Música Se mandú aite el mareo aerejo anajazada Norte piroquina, sende por a mella, yeguezapé Promesa, caite, coa, no cañe, mamore, cupona, jina y tapé Umi estrella, cuero, desaporando, bajo, mella y fuerte, mammo, y coine Música Música Norte piroquina, sepe, yo ya ve, sepe, acu, me hija, sepidimba Música 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 Música